Bueno, hemos escuchado en el Evangelio de hoy, de la misa de hoy, como algunos no estabais voy a leer una parte, decía, no temas Zacarías porque tu ruego ha sido escuchado, tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Voy a hacer una enseñanza muy básica en torno a esta frase de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muy básica ¿por qué? Porque va a ser así una cosa, de estas que se llevan ahora, 10 tips para vivir bien la Navidad. 10 consejos que no me habéis pedido, pero los tienes que coger todos, pues a lo mejor no. Pero pensando con la cantidad de gente de la parroquia, del colegio, de las familias que nos relacionamos, de los juniors, de los niños, de confirmación, y con muchas personas conocidas, me doy cuenta que cada vez nos es más difícil descubrir cómo vivir la Navidad. Bueno, estábamos en el Adviento, estábamos preparándonos, viene el Señor, pero después de eso, ¿cómo se aterriza en lo concreto? Porque lo concreto es que yo tengo una cena noche buena, donde me junto con mi familia, que tengo una cena de empresa, que tengo una cena de amigos, que tengo que escribir muchas cartas a los reyes, a lo mejor a algunos también, le escribe primero a Papá Noel, que me gasto una pasta que flipas, que después voy agobiado, que llego agotado a los sitios, que no puedo más, que tengo dos días de vacaciones o tres, o a lo mejor si tengo vacaciones escolares, pues tengo todo, pero que llega, termina, llega el día 8 de enero y no sé ni qué ha pasado ni cómo estoy. Sí que sé que he engordado 4, 5, 6, 7 kilos, que me ha subido el azúcar hasta casi quedarme ciego, que a lo mejor he hecho alguna cosa de la que me arrepiento y que tuvo una bronca en una de las comidas familiares donde nos juntaron los hermanos, los coñados, los primos y nos pudiésemos hablar de política, que queríamos juntarnos una vez al año que nos vemos y allí se lió parda. Entonces, todo esto que el Señor nos está preparando de una manera concreta y sencilla algunos puntos que pueden ayudarnos a no perder el norte, a no desorientarnos, a poder vivir bien estos días, con serenidad, con alegría, con gozo, con sencillez, acogiendo lo que celebramos, un misterio tan grande, pues que es muy difícil de celebrar porque nos desborda, pero que es importante celebrarlo y celebrarlo bien. Primer punto. ¿A qué misa voy a ir? Nos pasa el día de Navidad y decimos, ay, mirad, los acontecimientos fundamentales de la Navidad se celebran en la comunidad cristiana, en la Eucaristía. El día de Navidad, desde la víspera o todo el día, hombre, si puede ser, y hay misa de medianoche mejor que mejor, que es donde se celebra el misterio del nacimiento, pero si no, cualquier misa, la de víspera, la de medianoche, la de la aurora, primera hora de la mañana o durante el día de Navidad. Sabiendo que un cristiano celebrar una gran fiesta sin vivir la Eucaristía, que es la gran acción de gracias, la gran oración del cristiano y donde se encuentra con la comunidad, escucha la palabra y da sentido a todo lo que estamos viviendo, pues sin eso se nos queda una fiesta hueca, completamente hueca. ¿Qué días? Pues nos queda el cuarto domingo de Adviento, el día de Navidad o la víspera. A la semana siguiente, el día de la Sagrada Familia, en el domingo que está dentro de la octava de Navidad. Esa misma tarde será Santa María, Madre de Dios. El día 1 de enero también es día de fiesta grande, porque se comienza el año civil y porque celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es el título más grande que tiene la Virgen. Y la jornada mundial de la paz. Y después, el día 6, la epifanía, la manifestación del Señor a todos los pueblos. Y para terminar la Navidad, el domingo del bautismo del Señor. Cuando organice mi agenda, cuando estoy adquiriendo compromisos, cuando estoy poniendo horarios, cuando estoy diciendo si puedo, no puedo, llegaré tarde, llegaré pronto, me he marcado primero lo que es primero. Los latinos, en algunos países, no sé en cuáles, pero tienen una expresión muy bonita. En vez de decir si Dios quiere, dicen primero Dios. No sé si alguno de los que estáis aquí conoce esa expresión o la dice, nos vemos mañana, primero Dios. ¿La habéis escuchado alguna vez? Sí, ¿verdad? Pues esto, primero Dios. Y después todo lo demás. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás os dará por añadidura. Esa preocupación que tienes de qué vas a hacer si pavo, si cordero, si pollo, si un cerdito con una manzana, bueno, primero el reino de Dios y su justicia y lo demás os dará por añadidura. Esa preocupación que tienes de si viene mi cuñado, mi hermana, mi tal, si es que la última vez acabamos mal, primero Dios. Y después el resto ya iremos construyéndolo, pero con una base firme. Con una base firme. El segundo tip, la familia. Parece un tópico, pero creo que es importante recordarlo. La familia es la iglesia doméstica. La familia viviendo en comunión es imagen de la Trinidad, que se ama y da fruto. Priorizar los encuentros en familia, el tiempo de compartir en familia, de comer en familia, de pasear en familia. Luego irá otro, pero de cantar villancigos en familia. Y si no tengo mi familia de sangre directo, tengo la familia de los hijos de Dios o las personas más cercanas que haya de mi familia. Es un regalo que Dios me ha hecho para caminar en este mundo, para crecer como persona, para integrarme en la sociedad. Y como digo, y si no tengo en este momento y en esta Navidad, por circunstancias que sea, mi familia directa o no voy a vivirla así, personas que pueda compartir y convivir como familia. Muy importante. Dentro de la familia, el tercer tip. Ah, bueno, y lo de las misas. Si es en familia, mejor. Mejor. Tercer tip. Los pobres. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecirnos con su pobreza. Ha querido nacer en la pobreza de un pesebre. Y los primeros testigos de su nacimiento fueron los pobres, los pastores. Pobres en muchos sentidos. Vivir esta Navidad con un corazón abierto, sin olvidar, celebrar la alegría del nacimiento de Cristo, sin olvidar todos aquellos que no encuentran motivos para la alegría. Y no sólo desde una compasión superficial, sino desde una caridad operante. Es decir, con actos concretos de amor. Actos concretos de amor que pasan por el bolsillo. Actos concretos de amor que pasan por estar atentos si algún pobre que conozco se queda solo. Actos concretos de amor que pasan por compartir mis bienes y cuando estoy comprando un Mercadona, a lo mejor si en vez de rojos cojo gambones o cojo gamba cocida y ese plus, me aseguro de que llegue a una familia pobre o de que llegue a caritas para que lo administre durante todo el año. Vivir una caridad concreta, sin olvidarnos de los pobres. Ahí está la verdadera alegría. Junto con los pobres, el cuarto tip, los que están enfermos y solos, y los mayores. No dejemos atrás a los mayores de nuestras casas. Voy a poner ejemplos concretos. Si tienes un mayor en una residencia, en días concretos, en días señalados, llévatelo a tu casa, si puedes. A no ser que te sea absolutamente imposible. Si puedes hacerle esfuerzo, yo te invito a que lo hagas. Si hay un tío abuelo, una tía abuela, un familiar cercano, un primo que está enfermo, que no puede moverse, si no puedes compartir con él una comida, una cena, especialmente en los días señalados, llámale. Párate un momento, pregúntale cómo estás, dile que te acuerdas de él, que cuentas con él. Visítalo. Resérvate un tiempito para ir a verlo, para hacerle un pequeño regalo, para hacerle una visita, para darle un abrazo, para rezar un rosario juntos, yo qué sé. Depende de quién sea, pues tendrás que hacer una cosa u otra para que pueda experimentar el amor de Dios a través de ti también. Pero en medio de tantas cosas, no nos olvidemos de los pobres, de los enfermos, de los mayores y de los que están solos. De los que no tienen un tejido social aquí, de los inmigrantes, que a lo mejor todavía no han aterrizado y no saben muy bien ni dónde están ni cómo están. El quinto. Poner el Belén. Poner... No matarás. Poner el Belén. Al menos hay que tener un nacimiento en casa. Estamos en este año en el 800 aniversario de que San Francisco de Asís montó el primer nacimiento. Un sacramental, un signo visible que nos ayuda a recordar aquel misterio tan impresionante de la noche de Belén. Entonces, es importante poner el Belén, contemplar el Belén, rezar ante el Belén en un lugar señalado de la casa, que si tenemos visitas, que se vea, que todos lo descubran, que no perdamos el verdadero sentido de la Navidad, también en los signos exteriores que manifiestan el misterio interior que estamos viviendo. Junto con el Belén y el nacimiento, ya el resto de decoración. Decoración sin Belén, no. Belén como mínimo, o el nacimiento, Jesús, María y José. Sí, Jesús, Jesús es el niño. Pero también el resto de decoración. Y si puede ser, una decoración también hacia afuera. Si tiene signos cristianos, mejor que mejor, una balconera, el niño Jesús, el nacimiento, sino que haya luz, que haya un signo exterior, una estrella con coveta, Dios no lo sé. que recuerde, que haga visible que estamos en Navidad, que es un tiempo distinto, que hay un momento que ha cambiado la historia de la humanidad para siempre, que Dios ha entrado en medio, que Él es la luz en medio de las tinieblas, la luz en medio de la noche. No por subirnos al carro consumista, no me pongas un Papá Noel escalando el balcón. Yo, porque soy cura, si no... Iría todavía por ahí. Tirando cositas para que se deshinche, por lo menos. Sí, por lo del nacimiento. Este año hay una indulgencia plenaria por rezar delante de un Belén en un convento franciscano o en una iglesia franciscana. Puedes quedarte un ratito mirando el Belén tranquilo, mirando al niño Jesús, dejarte emocionar, pensar en María, en José, en qué pensarían, ver a los pastores, no sé, tener tiempos de pararte delante del nacimiento. Ese era el quinto, el sexto, la decoración, el séptimo. Cantar villancicos. Se está perdiendo, y no es una tontería. O sea, mirad los villancicos, fijaros como las cosas, ¿sabéis lo que significa la palabra villancico? Canción de villa. Había de muchos tipos, pero se ha reducido en el español a las canciones populares de Navidad. Es muy importante esto, porque a través de la... O sea, es el signo de cómo se ha unido la fe a la cultura y a la sociedad humana. Y en la medida en que desaparecen los villancicos con sentido cristiano, los villancicos con sentido cristiano, que van contando la historia, que van animando a ir a Belén a adorar al niño, que hablan de los reyes magos, que hablan de los pastores, que hablan de la Virgen, que hablan de San José, que hablan de cómo se celebra la Navidad, en nuestra cultura vamos perdiendo el sentido que esto tiene. Además, cantar, dice San Agustín que el que canta ora dos veces. Al terminar la comida, ¿qué haces? ¿Enciendes la tele? ¿Te pones con los móviles? No. ¿Te pones a cantar villancicos? Que hay uno que toca la guitarra, si no hay uno que toca el tambor y si no, los niños seguro que han preparado alguno para el cole, los que haya. Y si no, tú solo. Pero cantar, cantar pensando también que le estás cantando al Señor, que es un signo... La música es un signo exterior de una alegría interior. Y a veces, si nos falta la alegría interior, el hecho de cantar nos ayuda desde el exterior a alegrar el interior o alegrar el interior de otros. Cantar villancicos. Octavo, muy importante, ¿de qué hablamos en las mesas, comidas y cenas? ¿Qué temas de conversación sacamos? Por favor, por favor, no le demos a Pedro Sánchez el privilegio de estar en las mesas de todas las cenas de Navidad. No tiene ningún sentido. Y donde digo Pedro Sánchez, digo hablar de política, hablar de cosas que sabemos que generan conflicto, enfrentamientos, problemas, hablar de historias del pasado, hablar de rencillas que teníamos, hablar de quejas o hablar de fútbol. ¿de qué puedo hablar? Es verdad que a lo mejor estamos en la mesa los que comemos todos los domingos juntos o a lo mejor no y solo te sientas una vez al año. Pues a lo mejor es bonito decir, oye, de este año vamos a decir cada uno una cosa de la que dar gracias. Vamos a decir una cosa que ha sido importante para mi vida este año y quiero compartirla con vosotros y alegrarme con vosotros. Vamos a hablar todos. Vamos a escucharnos mientras comemos. No lo sé, esto es un consejo así, pero vamos a aprovechar. Si no sabemos de qué hablar, vamos a bendecir. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a decirnos cosas buenas de lo que significamos el uno para el otro. Vamos a decir lo contento que estoy de compartir esta mesa contigo, de tener con quién compartir esta Navidad y celebrar el nacimiento de Jesús, lo que Dios ha hecho en mi vida en este año, el tiempo que estoy viviendo, no sé, los signos de esperanza que veo en el mundo. Vamos a compartir buenas noticias en medio de tantas oscuridades y tantas noches que he conocido. Oye, pues he escuchado un testimonio, mira, un chico que era drogadicto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Oye, pues en no sé qué país hay una asociación que está haciendo no sé qué, no sé cuántos. Oye, pues me he enterado que en la parroquia de qué hablo en las mesas. Muy importante, la mayoría de conflictos y enfrentamientos vienen por las conversaciones en las mesas de Navidad y después es un rollo y muchas veces se generan conflictos para siempre en las familias, no es broma. Estamos ahí preparando todo con cariño y las copas y el cava y el vino y el tinto y el rosado y el blanco y la Coca-Cola para los niños y luego te sientas a la mesa y te levantas con un sentimiento de tristeza, de apatía, de... No sé para qué, bingut. Mucha gente se va de las cenas y las comidas de Navidad diciendo me hubiera rentado más que darme en casa. Junto con las conversaciones, evitar los excesos. La celebración exterior es una manifestación de la alegría interior y las mesas bien vestidas, las cosas bien cocinadas, las cosas bien preparadas y bien compartidas son preciosas. Dice Jesús, oye, vino Juan Bautista que ni comía no bebía y decíais que tenía un demonio. Viene el hijo del hombre que come y bebe y decíais ahí tenéis un comelio y un borracho. No tengamos miedo de comer y de ser generosos si recibimos invitados. Pero, pero, no nos pasemos de la raya. Hay un pecado capital que se llama la gula y afecta a la comida y a la bebida y a todo lo que consumimos. A la bebida también. A la agua no. Entonces, por celebrar, realmente la alegría viene de lo que el Señor hace en nuestro corazón. y muchas veces llegamos a una comida tal, a una cena, sobre todo con amigos, con tal y tal y nos pasamos y luego decimos cosas que no queríamos decir, hacemos cosas que no queríamos hacer, nos envalentonamos y vienen las conversaciones que no queríamos tener y no tenemos un control sobre nosotros mismos para poder amar a los otros. si pierdo el control sobre mí mismo no puedo hablar bien al que tengo al lado. También, pues, con los dulces y con todo lo que haya, que no sea una comida ovípara, sino que, a lo mejor, puede ser, o sea, una comida bien hecha, bonita, generosa, compartida, también con los pobres, con los enfermos, con los que están solos, sin olvidarlos. Y, por último, muy importante, no olvidar el tiempo necesario para la oración personal, para leer y escuchar la palabra de Dios, para tener un rato de oración mental, de oración con el corazón en silencio, para tomar la mano de la Virgen María en estos días acompañándola en el momento de nacimiento de Jesús, en el tiempo que estuvo en Belén, en la huida a Egipto, en todo el tiempo de la infancia de Jesús, para poder contemplar los misterios de la vida del Señor que inician en la Navidad, para poder rezar por nuestras familias, para poder preparar estos encuentros y prepararnos a ellos desde la oración, sobre todo cuando sabemos que vamos a encontrarnos con personas que no nos caen muy bien o que hay esos resentimientos o esas heridas, poder prepararlos desde la oración con el Señor. Oración personal, palabra de Dios, adoración, no sólo ante el Belén, sino ante el Santísimo que es la palabra hecha carne. Pues nada, os invito a poder vivir esta Navidad con intensidad, seguro que se os ocurre en muchas otras cosas y seguro que el Espíritu Santo nos suscita y nos enseña a cada uno, si estamos en sintonía con Él, cómo vivir nuestra realidad concreta. concreta. Yo por mi parte os invito a los que estáis aquí en la medida de las posibilidades, las celebraciones, etc., vivirlas en la parroquia, unirnos en comunidad, poder animarlas si tenemos algún servicio que hacer, poder alegrarnos juntos. Sabéis que vamos a tener un momento especial que será el Año Nuevo, donde vamos a terminar el año 2023 y empezar el 2024 delante de Jesús eucaristía. Tendremos la misa de siete y media, después la cena y después a las once y media de la noche comenzaremos un tiempo de adoración hasta las doce y media de la noche. Terminaremos el año alabando y bendiciendo y adorando a Dios y empezaremos el nuevo año adorando, bendiciendo y alabando a Dios. Primero Dios. Jesús dice yo soy el Alfa y la Omega. Y muchas veces a la gente que me pregunta dice rezar es que a veces durante el día tal, tal, tal. Y digo mira mínimo intenta comenzar bien el día y acabarlo bien. Y entonces ya todo lo que hay en medio pues por lo menos está dentro de este paréntesis. Empiezo con el Señor, presento todo el día, acabo con el Señor y recojo todo el día para dar gracias, pedir perdón. Pues también vivir así el año. Terminar este año con el Señor dándole gracias que mejor. Y comenzar el año dando gracias y bendiciendo, adorando, diciéndole tú eres el primero de mi vida, el Alfa y la Omega, el principio y el fin donde todo comienza, donde todo, acaba mi vida, qué mejor. Pues invitaros, si podéis, a participar y si no podéis, pues a tener también en estos momentos que son significativos para nuestra vida al final, pues un tiempo especial de dejar a Dios ser Dios. Que así sea.